A ti que pierdes el río En el rumbo de casa más vas Donde te llevan tus pies ahí estás Veo la libertad De tus zapatos al picar Aquel que dice palabras y dientes porque Quizá no se sabe comprender A quien suplicó Y que al momento se olvidó Al que no tiene secretos que confiarle Que ofrece mentiras sin parar A quien no pide perdón más lo tendrá Bienvenido el llanto y su consuelo Y el presagio te nieve en el cielo Bienvenido el que sonríe Quien tropieza y sigue Y el que un buen consejo siempre te da Bienvenido un tren que surca mares Y nos une a tiempo en navidades Bienvenidos los artistas Todas sus pasiones Bienvenido aquel que no cambiará Lo que somos hoy A esta luna que sueños hará realidad O los disfraza de oportunidad A quien maquilló Su espera en un semáforo Y bienvenido sea este largo invierno Si nos ayuda a mejorar Y aquel que tenga el coraje de arriesgar Bienvenido el llanto y el consuelo Y el presagio te nieve en el cielo Bienvenido aquel que duda El que se desnuda Porque quiere o por necesidad Bienvenido a la noche de bodas Y el momento de quedarse a solas Bienvenido es el pianista Todas sus canciones Los acordes que reflejan así Lo que somos hoy Que falta que vendrá De todo esto que vendrá De todo esto que será Quizá Bienvenido el llanto y su consuelo Y el presagio te nieve en el cielo Bienvenido quien sonríe Quien se asusta y cae Pero sin desesperar Bienvenido un tren que surta mares El que nos une a tiempo y navidades Bienvenidos los artistas Con sus intuiciones Bienvenido aquello a que somos hoy Lo que somos hoy De aquí no me voy Porque somos hoy Lo que somos hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.